¡Ey! ¿Qué? ¡Pase, bolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Estamos en el DLC de la Isla de la Armadura y... ¡Vamos a continuar! Tenemos aquí a... Bueno, hemos ganado ya el combate contra Sophora Hemos superado las 3 pruebas Y ahora en principio nos va a dar la Armadura Secreta Vamos a hablar con... Mostaz A ver si me va a dar Te estaba esperando Por haber superado las 3 pruebas, te entrego la Armadura Secreta del Dojo Maestro Vale ¡Es hora de salir, imagínate! ¡Hombre! ¿Qué pasa, máquina? ¡Pup, pu! ¡Ojo! Ahora hay que meterlo en el equipo, ¿eh? Quita ese el fetch, imagino Se ha asustado Sí, sí ¿Fu? Sí Este Pokémon es la Armadura Secreta del Dojo Maestro Saluda a Kung Fu Puede parecer poquita cosa, pero si lo entrenas con diligencia Desarrollará una resistencia de una fuerza Dignas de la más sólida de las armaduras No habrá enemigo que sea capaz de tumbar sus defensas Su potencial atenta es Demasié La única pega es que es bastante timidillo Yo diría que aún le falta ese empujoncito Que le haga ganar confianza en sus habilidades Estoy seguro de que viajar a tu lado le ayudará a encontrarse a sí mismo Ya sabes lo que dicen Quien a buen árbol se arrima Bueno, y con eso yo un poco Yo te confío a Kung Fu Ojo Venga, dale Está triste, eh Estoy triste Venga, Maquinón Ahí está ¿Eres ahora tu compañero Pokémon? Pues claro que sí, hombre Como debe ser Le damos la Pokédex Pokémon Kung Fu Perfecciona su técnica mediante una estricta disciplina Según la corriente marcial que siga Adoptará una forma u otra al evolucionar No quiero ponerlo en mote Y quiero añadirlo al equipo Intentamente ¿A qué nivel me lo dan? No lo sé Voy a ir a la sirfecha del equipo Porque sirfecha es tipo lucha Intentamente La roca del rey Pues me he tomado la bolsa Vale Bueno, Titi Tu siguiente cometido será ganarte la confianza de Kung Fu El pobre lleva mucho tiempo recluido en el tollo Y apenas ha tenido ocasión de ver Que hay más allá de estas cuatro madres Por eso si te lo llevas a algún pasaje De la isla de la Armadura Desde el que pueda disfrutar de una gran vista Estoy seguro de que te abrirá su corazón Le enseñaré a algunos de mis alumnos Que se pongan en puntos estratégicos Para que sepas a dónde dirigirte Además de mostrarle la isla También deberás hacer que combate Llevarlo de acampada Para estrechar vínculos con él Ah, casi me lo olvido Te doy permiso para que el Pokémon Que encabece tu equipo Te acompañe por la isla Fuera de su Pokéball Fue bueno Pasear juntos es otra forma De hacer buenas migas Llévate a Kung Fu de caminata Y cuando os llevéis a las mil maravillas Empezaremos con su adiestramiento especial Ven a verme cuando seáis un piñón A ver si me entero A ver si me entero Tengo que subir el nivel de amistad Ahora mismo el objetivo es subir El nivel de amistad con Kung Fu ¡Hostias! El Pokémon no sigue, tío Pero esto que dice Esto es brutal, eh A ver, Kung Fu Creo que no tengo ganaderos de experiencia ¿Me equivoco? Creo que no me equivoco Cuando digo eso Aquí tengo algo nuevo Dejadme que Me haga un repasito así rápido Para quitarlo Vale Kung Fu ¿Qué puedes aprender, tío? ¿Puedes aprender algún ataque De los que te quedara yo por aquí? ¿Alguna cosita de Kung Fu? ¿Esquite de emolición? Sí, de emolición Podéis sorprenderlo ¿Qué tiene? Golpe roca, delicioso Aguante foco energía Quita el golpe roca Quita el golpe roca Pero ya Vamos a ponerle de emolición Y vamos a ver Qué más cosas tenemos por aquí Eh, a ver Hay dos evoluciones para Kung Fu No sé cómo se llama la evolución, ¿vale? Ya lo veremos Pero hay dos formas Esta es la forma Que es tipo siniestro Y otra que es tipo agua Yo voy a tirar por la que es tipo siniestro Me gusta más Vale, ¿y ahora qué? Ahora se trata de subir la amistad con este Pokémon A ver Sí La botada baja puede aprenderlo Voy a pasar rápido para ver qué puede aprender Puede aprender inversión Personámbulo, ¿no? Eh, fuerza bruta Uf Fuerza bruta Corpulencia Abocajarro Solo puede aprender a atacar el tipo lucha, parece Cabeza de hierro Vais a llamar a cabeza de hierro Por tener más variedad de ataques, ¿no? Por tener más variedad de ataques Os voy a enseñar Vale, cabeza de hierro Algo más ¿Qué puede sorprender? Eh, puede aprender a avivar Y poco más Eh, vale De momento lo vamos a dejar así ¿Lo llevo? Mira, ahí viene Pero bueno, Kung Fu Está a tope, está a tope Pues a ver, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Se voy con la bici? ¿Viene detrás? Sí, mira detrás No sé No sé cuál es el objetivo ahora mismo Si darme una vuelta por aquí Si combatir Claro, lo suyo sería tener que dar menos experiencia Para subirlo de nivel Hostia, el bufalán, ¿cómo viene? ¿Cómo venía el bufalán? Danspars, a ver Danspars Adelante Kung Fu Claro, no lo tienes que sacar del Pokémon Porque ya está fuera ¿Y qué hago? ¿Cambio de Pokémon y montado a Danspars? A ver, sí Lo tengo que llevar primero Para que gane experiencia O para que gane amistad Mejor dicho Uff, eh Hostia, se le fuerza cuanto ha quitado, ¿no? Anda a la mierda, Danspars Anda a la mierda, Danspars Lo voy a matar de un golpe cabeza, tío Que le saco 40 niveles Le saco 40 niveles Y mira lo que me está quitando el Danspars de mierda De verdad Mátalo, por favor Gracias 40 niveles le saco, eh Al Danspars, tío Madre mía Kung Fu sobre el 20 Golpe aéreo De momento sí, pero No me parece el mejor ataque Cara de susto No Golpe cabeza Parida de foco de energía No me gusta perder un turno de foco de energía Es que para hacer foco de energía Y tener más probabilidad de crítico Golpea dos veces Pienso yo Normalada ¿Es un Jigglypuff? Parece un Jigglypuff Parece un Jigglypuff Creo que voy a intentar Sí Voy a intentar combatir contra el Jigglypuff Y llevarme los caramelo de experiencia Como va a ser un combate fácil Normalada Si vamos con Corvina Y le metemos un Cabeza de hierro No, no No invites No invites A ver Voy a dejar de liarla Por favor Todo listo Iniciar incursión Sí, sí Inicia incursión Sí Supongo que haré unas cuantas incursiones fuera de cámaras Es que a ver Todos estos episodios que habéis visto Desde el primero hasta este Me los he grabado seguidos Entonces no he parado realmente Solo Solo he parado entre el primero y el segundo Para ver cómo ha evolucionado el slowpoke Entonces Este es el último que voy a grabar De esta tanda de grabación Digamos Y puede que después de esto Pues aproveche el tiempo para Para conseguir caramelos de experiencia Y subir a Kung Fu A Blastoise de nivel y todo eso Y quizá también para buscar las ramas Para evolucionar a Para evolucionar a mi amigo A mi amigo Slowpoke en Slowpoke Bien Vamos a hacer el Geamax Geamax Y reventamos allí el pack Si esto fuese un combate normal Moriría de un golpe No moriría de un golpe Por el tema de los De los escudos Bueno, ahí está Corbinate Mola bastante Corbinate Geamax Y nada Maxi Metal Y no muere No muere por lo que digo No muere por el tema escudos Si no moriría ¿Me subo qué? Defensa Defensa del bando Vienen escudos Cinco de verdad Tío Una incursión de nivel 3 Y vas a meter cinco escudos Era necesario esto Tío, es que en serio Es que no sé si terminar esta incursión Y deciros Oye, voy a parar aquí Voy a jugar yo por mi cuenta Voy a ver si el Kung Fu este Pues va ganando amistad Y todo eso Y ya está Os culo que no sé si hacer eso Maxi ataque Vale Tampoco Tampoco tengo que estar arriba A Jigglypuff No tengo que estar arriba Jigglypuff Quiere enseñarle a hacer 20.000 ataques Por favor Gracias Maxi Metal Lo suyo hubiese sido Que alguien hubiese atacado Antes que yo Pero Vamos a tener suerte Le quitamos un poco de vida Dos escudos Pues aquí le voy a quitar el último Y le queda Pues un poco de vida Ahora pierde escudos Se va a quedar Muy muy poquito Va a bajarse la defensa Es el próximo ataque Debe matarlo Se ve quien sea Jigglypuff Para su casa Voy a tirarle Tengo pokeball Una pokeball Tal cual Tengo una pokeball Voy a tirarle una pokeball Porque no tengo mucho interés En atrapar a Jigglypuff Si se atrapa Bien Porque tendrá mejores Piúes que el salvaje Que el salvaje que atrapé Si no se atrapa No pasa nada Yo lo que quiero Es los caramelos Ojo Uno Dos Tres Y atrapado con una pokeball Pues vale Jigglypuff atrapado Vale Jigglypuff atrapado Sin más Caramelos Experiencia M y L No son los mejores Pero bueno No, no, no No quiero mote No quiero mote Hacerla Voy a una caja de PC Vamos a gastar esos caramelos En Kung Fu Y no sé si el juego Me avisará Cuando ya podamos hacer algo El juego Me avisará Cuando ya pueda Hacer algo En Kung Fu ¿Qué es esto? A ver, espérate ¿Esto será lo de las vistas? ¿Esa es a las que hay que ir? Ah, espérate Si podemos Si tenemos que ir A lo de las vistas Entonces no hay que hacer esto Esto de las vistas Tampoco es tan importante No, no, no Esto de las vistas No es tan importante No, no Hay que ir a lo de las vistas Vale A ver, un momento Ramas tenemos 3 Hacen falta bastantes todavía Gasta Gasta caramelos Al 27 Gasta este también Al 30 Quiero aprender detección No De momento Y esto Vamos a subirlo a Sí Vamos a subirle al máximo Lo del día más Listo Vámonos a las ubicaciones estas A ver, mapa Estamos ahora mismo En el humedal frescor Hay que ir a la cueva con tienda La cueva con tienda Era por ahí La cueva con tienda Era por ahí Vayamos en esta dirección Por favor No quiero Pokémon salvajes Vamos a entrar aquí Y el tema de las vistas Pues supongo que Hola Desde aquí se puede contemplar Un paisaje maravilloso ¿Qué tal si te deleitas Con la vista junto al Kung Fu? Sí Vale Los dos con la boca abierta Haciendo gilipollas Me encanta Pokémon Tienes la sensación De haber estrechado lazos Con Kung Fu Vale Lo que tú digas Siguiente Siguiente Ruta de desafío Ruta de desafío Donde está la torre de las sombras Vale ¿Es un Barboach? Sí Valdas por ahí Wismur Y por aquí pues Tenemos el llano de entrenamiento Pinsir Mira Pinsir antes no No he llegado a atrapar No lo he atrapado Porque tampoco lo he intentado Y aquí en la ruta de desafío ¿Qué es un objeto? Ah Piedra dura Lo que quiero son las ramas Tío Aquí hay más vistas Venga Toma vistas Kung Fu Crack Mira que vistas Espectaculares Con la lluvia Y todo Sí, sí Está flipando Lo que fue Vale Sí, sí, sí Sigo así Quedan dos zonas La cuenca La cuenca arenosa Creo que se llama Que eso lo hemos visto antes Por aquí abajo ¿Por aquí se puede bajar? No Tengo que bajar por aquí delante Pues bajamos por aquí delante Tío De verdad, tío Que voy con una bici aquí Súper Chetada Y no No pueda Meterme por esos huecos Me parece increíble Atravesando esta cueva O esta gruta Mejor dicho Podría haber atrapado Uf Un Torco Podría haber atrapado Q1 Pero no me apetecía Había visto un objeto por aquí Pero Pero por aquí hay un objeto Roca suave ¿Qué es un Sanaconda? Bueno, aquí evidentemente Pokémon de tipo tierra ¿No? Graviaria Eso es como una zona desértica Y sin el como Llama de esfera Ojo He encontrado un poco Un poco increíble A ver ¿Cuál? Fungus Yo ya he visto a Mongo Pero vamos Que Es algo tuyo Un Sandil Raihor Un disco técnico Inversión No me pongáis esta música aquí Espectacular Porque tengo cuatro discos técnicos De inversión ¿Sabes? No me pongáis aquí La música súper espectacular Porque no No es plan He visto los jigglers He visto los jigglers Pero estoy pasando de ellos Total Es que si no los cojo todos No vale de nada Había otro aquí delante Ruflet Queda en ocho todavía Bueno, queda en ocho Que La verdad es que no tengo Intección de cogerlos Al menos ahora ¿Que me lo encuentro de camino Como este? Pues oye Pues cógelo ¿Que me lo encuentro de camino? Cógelo Ahí hay Sandil A ver No aparece ninguno ahora Joder Justo iba a ir a por el Sandil Y a desaparecido Voy a intentar atraparlo Que al final Es experiencia Para que el Kung Fu Suba de nivel No voy a cambiar de Pokémon ¿Vale? Voy a tirarle a Blood Ball Porque es un Sandil Y se tiene que atrapar Ojo Foco interno Y impide la intimidación Ojo Esa no te la esperabas ¿Eh? Sandil Esa no te la esperabas Ni de coña Vamos con la Blood Ball Ojo Uno Dos Tres Y cuatro Bien Sandil atrapado Bien Fácil 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 Y Kung Fu Que nada Tampoco ha dado mucha experiencia Sandil Vale Sandil registrado Perfecto Tierra de Siniestru Gran Pokémon Gran Pokémon Gran Pokémon Krokorok 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 o Sí, ¿no? Krokorok O Krokodai Ostias Krokorok el Pokémon, ¿no? Ostias Eh Vale Vale No vamos a hablar más de esto No vamos a hablar más de esto En serio, tío Sí, ahora mismo que no recuerdo Claro, Krokorok es la segunda evolución Krokodai le es la última Vale Sí Pues bueno Pues eso Pues Pues Krokodai Somos ahora Uña y carne Dice Vale, pues somos uña y carne Pero nos queda por ir Aquí que esto es el inicio Prácticamente La valla a circular Eh Venimos hasta la estación de par No, vamos a venir a Prado Reverencia a este Que es el Prado Vamos a ir A esa zona Una hora Ahora ya Ya lo tropeé en su momento A ver Ojo, el Bufalán Antes venía rápido detrás, eh Ojo, Bufalán Que es peligroso He pillado Un fragmento de Del mineral este A ver Ahora ramas, por favor Unas ramas No hay ramas Pues mal ¿Qué ramas? Tío, unas ramas, ¿no? No, no hay ramas, tío ¿Por dónde Se supone que voy? Por allí ¿Por allí se puede bajar? Sí, ¿no? Sí, aquí hay un disco técnico Hay un Kramuron aquí a la derecha Kramuron, no me apetece que combatir Hay barras queudas por aquí Playa de desafío No he seguido de dónde quería venir Esto es un Dedenne ¿Tú qué haces aquí, Dedenne? La verdad es que no esperaba para nada encontrarme un Dedenne aquí en medio Dedenne que es el Pikachu de Kalos Básicamente, tío Bastante parecido a Pikachu de Dedenne Hay más Pokémon que son los tipo eléctrico, ¿no? Que Tienen un parecido, digamos, con Pikachu, ¿no? En Kassel y Minon en Hoenn En Sinnoh En Sinnoh el tipo eléctrico es Sinks Que tiene un poco parecido Pero después en Kalos está Dedenne En Alora está Togedemaru Y también está, por supuesto Mimikyu Que es otro estilo de Pokémon, ¿no? De hecho es otro tipo, ¿no? Es tipo Fantasma, Ada Pero es un D-Frag de Pikachu lo que lleva Es relacionado con Pikachu Y aquí en este juego Hay algún Pokémon así Ah, sí, claro, Morpeko Morpeko es el Pikachu de esta generación Sharyu, Peliper ¿Qué pasa, cracks? Marius por aquí Se hace un Marius, ¿eh? No espero lo ha encontrado un Marius Eh, ¿yo dónde quería ir? Si se puede saber He encontrado un Pokémon increíble A ver, cuéntame, ¿cuál? Más nema ahí Pues entonces tengo que decir que ya he capturado más nema Les pago porque me sobran los batios, ¿eh? Si no, no lo pagaría Me parece una estafa ¿Cómo llego desde aquí a la varía? Pues lleno de la izquierda Vale, hay que ir en esta dirección Auxiliary, ¿eh? No sé si he atrapado yo algún auxiliary Ni idea Si me pierdo Es que son tantos Pokémon, tío Es imposible saber Cuáles estaban ya en el juego Cuáles son nuevos A no ser que haya jugado el juego 300 veces Yo solo lo he jugado dos Y no he jugado dos porque Tengo grabada la serie entera De Pokémon Scoobo Harlock Que es una serie que os anuncié No sé si en diciembre No sé si en diciembre Os hablé de esa serie Estamos en julio No sé cuándo voy a subirla Igual la subo en agosto En septiembre ya ¿Sube eso? Fue un gran flop Estoy buscando al aspirante este Al alumno ese del dojo ¿Dónde están las vistas? Máquina Crack Fiera Acabonte Ahí está Aquí está Hola Venga, enseñame esas vistas Sí, sí Enseñame las vistas Que Kung Fu se quede aquí flipando Y volvemos con Mordaz Y que me deje ir ya A una de las dos torres Que no sé qué habrá que hacer a las torres Supongo que habrá algunas pruebas o algo Kung Fu y tú usáis ahora uña y carne Corre como el viento para informar al maestro Cuando contemplas Sí, sí, sí Creo que es el mismo mensaje que me he dicho antes ¿Me podría haber ahorrado una de las visitas? No lo sé La bandera está aquí al lado de la estación Así que Voy a venir ahí Hola Lo voy a encontrar por aquí por el camino Bueno, es que tampoco hay Mucho camino de la estación aquí Pero no Pues en el camino no me lo voy a encontrar No sé si estará por ahí por algún lado perdido Si está aquí dentro No sé qué estaba marcando la banderita ¿Está aquí a la derecha? No habrá alguien por ahí que lo esté acumulando Uf, qué lata Primero voy a curar y después me cuentas ¿Qué está acumulando el qué? ¿A qué se estará refiriendo? ¿Qué pasa? Contigo quería hablar, dime ¿Estás acumulando vatios? Sí Si es que la duda ofende No se te escapa una, eh Es la fiebre del momento Ríete todo del tirón que tiene ahora mismo El comercio de vatios Dice por ahí incluso Que quien domina el mercado Se aburrirá a las mieles del éxito A mí también me gustaría usarlo Para hacer unas reformillas en el tollo Pero tanto mi pichoncito Como mi hijo son más bien caseros No me gusta mucho patear por ahí Y claro Comular vatios yo solo No es conseguir cantar precisamente Así que si te sobran algunos Si quieres dármelos Me harías un gran favor Obviamente se trata de negocios Claro, ya vería como compensarte De alguna manera Cuando quieras compartir tu vatios Dame un toque Eh... Dar vatios ¿Cuántos quieres darme? ¿10.000? Sí Hasta ahora me has entregado 10.000 Viva, como ya tengo 5.000 Puedo contratar a una peluquera Para el dollo ¿En serio? Hola, en la peluquería Me llamo Tania Me llamo del dollo maestro Mira, es que quería solicitar Al servicio de una peluquera Sí, en la armadura, sí Ha venido con las balas Y está ahí dentro, ¿no? Como todo Ah No nos hablan, ¿no? Claro, claro, claro Sí, ya, ya Sí, sí Se nota que esta chica Se nos presiona Sí, claro, claro Claro Ya veo Ahora que tengo al menos 10.000 Puedo encargar una rotomí Para el dollo ¿Qué es una rotomí? No sé que es una rotomí Ah, ese Ah, vale Una rotomí, vale Vale, esto no lo meten en la habitación Por lo menos Se le quiere un software exclusivo Configurado de forma muy específica Sí Quiero más vatios Sí, sí No pasa nada Voy a darle vatios No sé Vamos a mejorar el dollo al máximo Le puedo dar 50.000 Le voy a dar 50.000 Sí Vale, con 20.000 Pueden venir a configurar la rotomí No sé cuánto será el máximo Que haya que dar 100.000 a lo mejor Vamos a poner el dollo al máximo ¿Por qué no? Total, tengo un millón y medio de vatios Vale Sí, ya está la rotomía ahí a tope 30.000 Una máquina expendedora Vale Sí, sí, dale, dale, dale Ahí está la máquina expendedora ¿Qué puedo comprar ahí? Bebidas tiradas de precio Solo hay agua fresca Vale, tener 40.000 Ya hay refrescos Vale, sí, sí, sí Estoy pasando todo esto rápido Porque es todo Macrocosmos Lifestyle He leído Madre mía, Macrocosmos Madre mía, Macrocosmos Con 50.000 limonadas Vale Y con 60.000, ¿qué? Sí, sí, Macrocosmos Lifestyle Vale ¿Y ahora qué? Pero si yo vengo aquí Tengo que parar, ¿no? Vale ¿Qué se te ofrece? Dar va, tíos Todos A ver, todos, ¿no? 10.000 Bueno, no sé si 100.000 Le voy a dar otros 50.000 Porque no sé qué más mejoras va a hacer Ahora contratar algunos servicios Tan prácticos de envío De ingredientes ¿Cómo? La granja en sueño He podido contratar el servicio Por teléfono No abrir y cerrar de ojos A partir de ahora Nos enviarán cada día Ingredientes fresquitos Los dejarán en el verano Así que sirve ti cuando quieras Pero con moderación, ¿eh? Donde podré encontrar Bebidas nutritivas ¿Cómo bebidas nutritivas? 50 Si me das 40.000 más Vale, voy a darle 40.000 más Pero se los voy a dar Bueno, se los iba a dar de 110 Pero voy a dar 50 Vale, bebidas nutritivas Vale, parece que el límite Va a estar en un millón, ¿eh? Tengo un millón para darle Pero... Pero no sé, tío Las bebidas nutritivas Estamos hablando de calcio Proteína y todas esas cosas Proteína como hierro Como hierro Si compro varias unidades Se rebaja el precio Eh... Vale No, si tengo más vatios Lo voy a dar 100.000 directamente Vale Aumenta las bebidas nutritivas Tío, vamos a ver un rato Aquí mejorando esto Pero... No sé Seguían apareciendo cosas Cada vez piden más, ¿eh? Vengo Eh... Vale Volveré a ampliar la selección Vale Vamos a darle otro 100.000 El límite va a estar O en 500.000 O en un millón Con eso hemos llegado A 400.000 410 Para ser exacto ¿Qué más puedes poner después de esto? Eh... ¿Qué se te ofrece? No sé Te voy a dar 100.000 más Algo harás Supongo He bajado del millón, ¿eh? Para que se pueda seleccionar el dojo maestro Como fondo Al editar las tarjetas de liga ¿De verdad? Esa duntería Me da duntería eso, ¿no? Ha ido todo con la seda Vale Usa la rotomía si quieres editar la tarjeta ¿Ya está? Siguiente objetivo Si me das 290.000 más Mandaré a hacer una auténtica obra de arte ¿Cómo una auténtica obra de arte? Un millón No, no quiero dar un millón De momento Vamos a ver cuál es Vamos a ver qué es eso Tengo que darte 90.000 más, ¿no? Te lo voy a dar 100 A ver, a ver, a ver ¿Qué va a poner aquí? Sí, sí Llama, llama, llama Es la liga de Pokémon No sé qué ¿Qué ha hecho? La tarjeta de liga de Tania ¿Cómo es la tarjeta de liga de Tania? En algo que sea realmente práctico La ocasión de combatir Contra un entrenador formidable Mira, pues eso sí me gusta Pero eso lo vamos a dejar Para el final de esa mierda A ver, muestrame con Fubro Que compruebe que ya lo lleváis Vale Voy a apuntarlo aquí Vale, vamos a apuntarlo aquí 200k Vatios Para combate Lo voy a apuntar Para tenerlo en cuenta por aquí Para hacerlo en algún momento Supongo que en algún momento podemos hacer esto Vale Apuntamos eso por ahí ¿Qué nivel para nivel? Eso es lo que yo ya mostraría Echar lazos Se le ve mucho más fuerte y crecidito Has hecho un trabajo excepcional Sí, creo que estáis preparados Venid conmigo, titis A ver a dónde quiero llevarme este Bueno, a las torres, supongo, ¿no? Me va a contar lo de las torres, supongo Menuda caminata Creo que no será necesario ir más lejos Bueno, bueno, titis Si queréis haceros más fuertes Deberíais dirigiros a donde tendrá lugar El adiestramiento de Kung Fu Las torres pugna La torre azul es la torre de las aguas Y la roja a la torre de las hombras Ahora es cuando te pongan un aprieto Tan solo podréis subir a una de las dos La decisión que tomes Determinará el estilo de lucha Que acabe desarrollando Kung Fu Vamos, que dependiendo de la torre que elijas Adquirirá un tipo distinto Tú tranquilo, elijo con cuidado Elija la torre que elijas En cada una de sus cinco salas Te acordará un componente duro de pelar Ahí está Kung Fu a conciencia Para que suba de nivel Y a por una de las torres Se puede llegar a más torres A través del bosque con cinturación Y si tuviese podido poner algo Es posible que puedas atajar por el río Estoy deseando veros partir la pan En una de las torres Vale, pues la torre a la que vamos a ir Va a ser la torre de las sombras Y no sé qué es esto exactamente Tengo que ir con... Si tengo que combatir con Kung Fu Tenemos un problema Pues que ahora tenga nivel 30 32 Si puedo combatir con cualquier Pokémon Pues... Podríamos ir ya La cosa es que yo no sé de adivino No sé con qué puedo combatir No sé De momento creo que voy a tirar Hacia la torre de las sombras Y voy a ir por aquí Ese camino más corto Porque me ha dicho el bosque de concentración Pero no puedo ir por aquí No hace falta ir al bosque El bosque es por si no tienes la bici Pero sí tengo la bici A ver De hecho parece mostrar un profundo interés en algo No sé en qué Si tiene interés en combatir Será otro día Será otro día porque está el Wooper al 60 Estamos jugando para que muere a Kung Fu De hecho he huido No tendría que haber huido Tendría que haber usado un Pokémon De muñeco para evitar problemas A esta de aquí ni le voy a hablar Porque me va a decir tonterías He visto un Pokémon increíble Y me va a decir que es un Wismu He venido de otra región en busca de Pokémon de Galar ¿No tendrás un zigzagún de Galar por casualidad, no? Si tienes uno te gustaría cambiármelo por un zigzagún de mi región A ver Bueno, no tengo ningún zigzagún Tengo obstagún Tengo a Leinú incluso Pero no tengo ningún zigzagún parece Pues no Si no hay zigzagún, no hay zigzagún Vamos a entrar a la torre A ver qué nos cuentan Y según lo que nos cuenten Pues me piro A ver, me piro Dejo la tisola de aquí Y seguimos el siguiente A ver Voy a subir Voy a subir a ver qué cuentan Hola Bueno, espérate Porque igual si me tengo que pirar de verdad Porque tengo que combatir solo con Kung Fu Y eso Ahora mismo no puede ser José Ángel el Maestro de Llamacostos Corrientes Esta es la torre de las sombras Kung Fu es el único Pokémon que puede ser adiestrado aquí Deberás ofertar esta prueba con Kung Fu Como único miembro de tu equipo Pues efectivamente Solo podré llevar a Kung Fu Y como solo puedo llevar a Kung Fu Vamos a dejar esto aquí Porque no sé a qué nivel lo voy a tener que tener Lo pondré a 60, ¿no? Que más o menos es el nivel que nos estamos encontrando Y para eso pues tendré que hacer incursiones Tendré que conseguir caramelos Y tendré que ponerlo a 60 No, no, no hay más que eso De momento Lo que voy a hacer Bueno, ya ordenaré todo esto Ordenaré las cajas Dejar a los Pokémon ahí Al resto del equipo en la caja Y... Nada más Ya seguiremos en el siguiente episodio Este Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós